El 14 de julio de 1969 fue un día histórico para SEAT. Ese día salió de las cadenas de montaje el coche que hacía el millón de los producidos. Honor que recayó sobre un modelo tan acreditado como el 124. El presidente de la sociedad, señor Sánchez Cortés, dijo Estamos ante una nueva etapa y debemos lograr lo más rápidamente posible un mercado interno suficientemente potente. Conseguir nuevos mercados en que apoyar la expansión productiva y alcanzar la potenciación progresiva de la capacidad tecnológica. El ministro de industria que sacó de las líneas de montaje el coche SEAT 1 millón hizo suyas todas las expresiones de felicitación y gratitud. El coche 1 millón fue sorteado entre los empleados de SEAT.